Hola a todos, hace unos días fui al mercado, estaba en un puesto de fruta y una señora pagó con un billete de a 20, le faltaba así un pedacito súper pequeño, en el momento la señora ni cuenta se dio, simplemente sacó el billete de su monedero, se lo entregó a la vendedora y se fue, no pasaron ni cinco segundos y la vendedora sale corriendo atrás de ella y le dice señora es que me dio un billete que le falta un pedacito y así pierden su valor, inmediatamente yo me puse a pensar y dije no es que eso no es cierto, yo recuerdo que aunque al billete le falte un pedacito sigue valiendo lo mismo, entonces derivado de esa situación dije ah voy a investigar y puedo hacer un pequeño vídeo al respecto, tenemos información oficial directamente de Banxico que es el Banco de México y es un circular en formato pdf donde viene preguntas frecuentes relativas a la validez de los billetes mexicanos, les voy a dejar en el enlace a este circular que es como les digo directamente de la página oficial del Banco de México y ustedes pueden ahí consultarlo a súper detalle porque pueden ver que es bastante texto y creo que los aburriría leyendo toditito el texto, entonces solo les voy a decir cosas como relevantes, por ejemplo los billetes desgastados o despintados decolorados no pierden su valor, se llaman billetes deteriorados y los bancos los van retirando de la circulación, es decir tú vas depositas dinero el banco detecta que ya está muy desgastado y lo lo retira, billetes con anotaciones hay textos que son políticos o religiosos o incluso comerciales que sí pueden anular el valor de un billete como este PNL anula tu voto es un mensaje político este salve san patricio quien tenga este billete tendrá mucho dinero escribir 10 billetes es un mensaje religioso ese tipo de mensajes anulan los el valor del billete pero mensajes como más bien un sello de aceptado de cancelado personajes que le rayen bigotes o anteojos a la imagen rayas verticales nombres números símbolos todo eso no anula el el valor del billete por ejemplo si les falta un pedazo hay dos casos hay un caso que como tal no le falta el pedazo sino que tu billete se rompió digamos se partió a la mitad o lo cortaste con las tijeras a la mitad basta con unirlo con cinta adhesiva transparente y conserva su valor no se puede unir con cinta canela cinta para aislar de papel o ningún otro tipo de cinta tiene que ser cinta adhesiva y transparente con eso unes tu billete y ya es más que suficiente pero el otro caso donde ya se le cayó la pieza porque nadie unió el billete o simplemente se fue rompiendo el billete poco a poco y en determinado momento ya el billete perdió el pedazo siempre y cuando la suma de las proporciones faltantes sea menor o igual a 6.16 centímetros cuadrados todavía tiene valor entonces aquí explica todo todo eso miren incluso hay un apartado para los billetes quemados está igual el proceso si tú tienes un billete y lo quieres ir a canjear a través de un servicio de canje y billetes que ofrecen los bancos y aquí finalmente viene un resumen en el que te explica lo que les acabo de decir por ejemplo este número 5 hace señalamiento a que el billete se empezaba a romper lo pegaron con cinta y ya conserva su valor pero como les digo tiene que cumplir que sea cinta transparente si es otro tipo de cinta ya no ya no aplica si está manchado también conserva su valor si le faltan pedacitos como en este caso que no tienen el requerimiento para que pierda su valor sigue teniendo su valor si tiene por ejemplo este que le pintaron anteojos a sor juana inés de la cruz conserva su valor este que dibujaron aquí un tel un sello este es un sello de aquí este de aquí son creo que es un número telefónico por lo que se alcanza a apreciar sigue conservando su valor entonces en resumen o ya para solucionar mi problema que tuve que dije que porque la vendedora se puso tan al tiro con la señora y le dijo no es que le falta un pedacito este vídeo de este billete ya no sirve quedó solucionada mi duda efectivamente el billete si tenía validez por desconocimiento miedo de la vendedora simplemente hizo que la señora le pagara con monedas o que bueno la señora le pagó con monedas simplemente la vendedora le dijo que le pagara de otra forma pero como ustedes ya vieron sí 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 hay casos en los que los billetes pueden estar manchados arrugados incluso pintados y todo pero van a conservar su valor entonces no es como para que a tu billete digas híjole se le cayó un pedacito ya no sirve sigue teniendo valor